Yo, Melody Yanka, máximo respeto para DJ Mar 506 Costa Rica Díselo papi, ¿cómo es? Karma Raida, BTS Boys Que nadie la tome personal No piensen que Yanka trata a la mujer mal Es solo parte de la canción Tú me vienes a decir que me quieres después de que cortamos Hace unos meses, ¿qué te pasa? Después de andar con lo primero que se encontrara Vuelves a decirme que me extrañas Que lo hizo porque pensaba que con contra yo andaba Me va a venir con tramas a mí Si ni Haiti con sus cuentos no me engañó Imagínate a ti, ma, estás muy guapa, no lo niego Buen culo, buenas tetas, me imagino aquello Disculpa por mi atrevimiento, me pasé de purgarlo Lamento, pero lleguemos al grano de eso No te quiero, disculpa por ofender Pero cruzaste el nivel de buena niña Sorra, como cuando Goku y Vegeta se fusiona La diferencia tú que das disputa No tengo nada contra ti Solo digo la verdad para que no luzcas así No juegues, que a la vuelta cae Te enamoras, te ilusionas Y con tu mejor amiga sale El calma la hace, pero la hace A su manera un poco más cruel Para que te duela y aprendas bien No, te guardo rencor No siento nada por ti Mi corazón por fin te olvidó No quiero volver a verte Tu foto, recuerdos, momentos, todo se borró de mi mente Soy diferente No creo en palabras, detalles, ni esa mierda de amor Que al final alguno de los dos lo ha estimado Siempre sale El corazón de piedra se me hizo No me río mucho y en nadie confío En la mente escucho una mujer que me canta Un coro sensacional y me dice cantarla De esa gata y saca letra Prometo que mañana te olvidarás de ella No, como me voy a olvidar de ella Fuera lo que fuera la pasé bien Sentí por un momento que tocaba las estrellas Y fui a la luna también Aunque se fuera y me dejara aquí Sin pensar en mí El dolor que mi corazón hizo sentir Tranquila, no pasa nada Sigo con mi vida Que te vaya bien Espero que valores algún día Un amor verdadero No físico si tienes dinero Pero no toda mujer es igual Esa la que se da a respetar Lucha por lo suyo Y no depende de ningún man Si tiene plata carrosa Ella le da igual Se enamora de sus sentimientos Defectos o hasta de su forma de hablar No le interesan tantos detalles Sino cada minuto que con esa persona pase Pasa que tú no eres igual Eres una mentirosa Y con los hombres te fascina jugar En algún momento tú vas a apagar Y verás lo que se siente Con este bronco Juro que te olvido Me lo prendo al historrón Me fumo un cigarrillo Vete Te abro la puerta Anda, corre No quiero verte Pensé que eras diferente Y todo lo que decías Era verdad Que estarías conmigo siempre Que son locos pa' mí Solamente Y como un niño Toda me la fui a tragar Pero qué masa Contigo no quiero na' Espero que el karma te joda Tanto así que de tu casa no salgas Que te sientas muy sola Con esta me despido Disculpa si ofendí Bye bye A la vez fue bonito Estar contigo Estar contigo Wow, wow Woo El ching, el jang Melody jang Yeah Raider Yeah Baratán Baratán Estudios Woo Dos mil siempre ¡Ahora! Baratán ¡Combie bebé! Baratán Bebé Baratán Air